En contraste informativos. En este programa, ciudadanos, actores políticos y analistas dibujan la política desde sus propias perspectivas. ¿Hasta qué punto están reaccionando bien o mal los partidos políticos a este fenómeno de los candidatos independientes? La mesa y el espacio están abiertos para el debate, la reflexión y el análisis de diversos temas que tienen que ver con el acontecer político nacional y regional. Perspectivas. Gracias.